Un campesino en Coahuila, México, construyó una pirámide de piedra que según él es lo que quería que hiciera nada menos que los extraterrestres. Dicen que seres de luz se le aparecieron en medio de una nube y le pidieron levantar la pirámide como señal de que pronto se dará el gran encuentro estelar con los humanos. Él construyó la pirámide de 21 pies de altura y pidió a la humanidad estar preparados. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.